Ella le pagó muy mal y me pidió la vida sexual Tiene 15 años y pareció de 30 Yo no me llevo de lo que la gente inventa Pero ella dice que ya vive de eso Quién es la forma de buscar el peso Y ella le dice en la luna Cuanto a los hombres se acostará No le importa lo que le hagan Lo que le importa es su paqueta Que se llueva y ella le dice en la luna Cuanto a los hombres se acostará No le importa lo que le hagan Lo que no importa es su paqueta lo que conseguirá ¡Buti! Ahora sí recoge Que ya nos vamos ¡Vamos! Ella llama a los clientes con su voz Y es fácil en la nicoteta que se enzujó No porque me lo dijeron fue que yo lo vi Y esa tipa tiene hombre para darle al mal Una vieja le pide y él se quedó mudo Porque cuando amaneció Ella le pide menudo Ella no tiene cuerpo Ella sabe más que la pijera Eso no se le alegra que ella le dice en la luna Cuanto a los hombres se acostará No le importa lo que le hagan No importa lo que le hagan Solo no importa su paqueta lo que conseguirá Y ella le dice en la luna No lo tanto le dice en la luna No importa lo que le hagan No importa su paqueta lo que conseguirá ¡Wow! ¡Oye! ¡Oye! Cuidado que ahí viene Si te agarra la loba ¡Aú! Cuidado que ahí viene la loba Esa tipa tan tonta Es una de esas cartas No le importa lo que sea Cuanto ella quiere marcar Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba Si tú no tienes el EFE No te hace coro Si no tienes billetes Te va y te deja solo Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba Ella está buscando su billete Si tú no tienes Arranca con la pasola Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba Le gustan los jebitos que tengan billetes Si tú no tienes Arranca y te deja sola Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba Esa tipa tan tonta Es una de esas cartas No le importa lo que sea Cuanto ella quiere marcar Y que son muy buenos No queda, hay que ver el disco Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba 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 Cuidón, cuidón, cuidón que viene la droga Cuidón, cuidón, cuidón que viene la droga Cuidón, cuidón, cuidón que viene la droga La madre diciendo que yo no la vi, si yo mismo que estuve ahí con el guía. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. Si tú no tienes billetes, arranca y se queda sola. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. Esa tipa está total, es una desacata, no le importa lo que sea, cuando se la equivocan. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. Esa tipa es muy sabia, óyeme la que controla. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. Te chequea desde lejos, si paga con tarjeta, te mete en manos las odas. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. Le gusta beber champán y no le gusta la soda. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. Si tú le habrá de lugar, te da un machetazo y te hará con una cruz. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. De Johnny Walker en azul pa' arriba y champán pa' la motora. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. Esa tipa está total, es una desacata, no le importa lo que sea, cuando ella quiere bajar. Cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. Ahí viene la mujer del diablo, que se la sabe toda. ¡Sala! 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 ¡Sala!